Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en las vías del tren en Empalme. Ah, cámbiasela por que tenga galletas. Nos encontramos en las vías del tren aquí en Empalme compartiendo alimento con nuestros hermanos de situación de calle. Queremos pedir sus oraciones por cada uno de ellos. Son personas que andan en esta vida buscando algún lugar donde quedarse. Pedimos por sus vidas si hay alguna de estas personas que va a salir en alguno de los trenes. Que Dios los lleve con bien a su destino. Me está también mi compañero Roberto Flores. Lo estamos viendo compartir con nuestros hermanos. Todos los días salimos en busca de nuestro hermano inmigrante. Porque es muy importante para nosotros estarlo acompañando. Estar siempre con ellos. Estar viendo por qué necesidad es la que trae. Señor, cuida y protege a cada uno de nuestros hermanos inmigrantes. Cada uno de los que vayan en tránsito pasando por aquí o por otras vías. Te los queremos poner que los cuidas y los protejas. Y al equipo franciscano también. Que nos lleves hacia donde tú quieres y al lugar. A los lugares donde nos necesiten. Pedimos sus oraciones. Muchas bendiciones. Así bien, vamos a buscar más hermanos. Hay pocos aquí. Igual no hay en la estación. Por el lado de la estación. Pero sí han estado buscando. Tren intermodal no está ahorita. Es en el que regularmente ellos están viajando en el tren intermodal. Y pues algunas les están negando el acceso hacia estos puntos de la estación. Por seguridad del mismo ferrocarriles de México. Entonces, pedimos por cada uno de ellos y por sus familias. Paz y bien a todos. Vamos a ver si hay más hermanos en situación de calle. Y a estarlos acompañando. Paz y bien.